Bueno, Sergio Yoclendra, gracias por venir. Gracias por invitarme. Vos lo conociste, López, mucho. Lo padecí, lo conocí y lo padecí. ¿Por qué? Una basura, una basura de persona. ¿Por qué? ¿Por qué decís que era una basura? Y vos pensá que, es decir, yo lo he visto mirar con desprecio, con total desprecio, por ahí venían intendentes de pueblos sumergidos en alguna catástrofe, en alguna tragedia, en una inundación, gente desesperada, para pedir recursos. Y el tipo, digamos, no darle bola porque no estaban con el proyecto nacional y popular, o porque no pertenecían al grupo de amigos con los cuales hacía negocios. Y paralelamente lo he visto repartir. ¿Te acuerdas después de las elecciones, después de las 125? Sí. Yo me acuerdo que uno de los días que voy ahí al Ministerio de Planificación Federal, me lo encuentro a Abel Fatala. Y me dice, espérame, espérame, Sergio, porque estoy enloquecido. ¿Está bien? Le digo, ¿qué están haciendo? Yo veo que había, pero una cantidad de gente, era una multitud. Bueno, estaban firmando no menos de 50 convenios diarios, ¿sí?, de aportes desde esta famosa partida 50 a distintos municipios K para la campaña antes de las elecciones. A ver, explícame con detenimiento qué significa esa famosa partida 50. Porque yo pregunté a funcionarios, exfuncionarios, y era como que estaba escondida por ahí. Pero yo les anticipo a los que están mirando la tele. A partir de hoy van a empezar a hablar largo y tendido de la partida 50. Miles de millones de pesos metidos, medio de contrabando en el presupuesto, ¿no? ¿Qué era la partida 50? Es así. El presupuesto nacional tiene distintas partidas. Donde dice, bueno, para educación, para salud, para seguridad, para qué se lo viste, cuántos millones se le van a asignar. El problema es que, a partir de la emergencia económica, el Poder Ejecutivo, con la firma del jefe de gabinete de ministros, puede mover esa, digamos, transferir el dinero de una partida a otra, reasignar partidas. Dentro del Ministerio de Planificación Federal, Debido tenía la misma facultad. Entonces, esta partida 50 era medio como un comodín. Era donde ellos volcaban una enorme cantidad de dinero. Pero, por ejemplo, era una partida que se destinaba para todo lo que fuesen equipamientos, mejoras, edilicias, programas truchos, que no tuviesen que ver específicamente con construcción. Llegó a manejar un presupuesto que yo creo que es muy superior al de Vialidad, por ejemplo. A ver, vos decís que esa partida 50 es de miles de millones de pesos. Miles y miles de millones. A ver, por ejemplo, te decían, llamaba a un intendente y le decían, ¿querés arreglar un arbolito? Tenían, por ejemplo, un programa que era el PROMEBA, Programa de Mejoramiento Barrial, donde le transferían directamente a los municipios plata y los municipios tenían la facultad de contratar cooperativas y hacer obras que eran imposibles de certificar. Es decir, ¿cómo certificás vos? Bueno, se transfieren 500 millones de pesos al municipio de La Matanza para limpieza de desagües pluviales, poda de árboles y, qué sé yo, pintada o de los bancos de la plaza. Son cosas que... No se podía justificar. A ver, era una partida hecha para afanar. Totalmente. Y de esa partida, y de esa partida, bueno, a ver, alguna vez, tal vez se usó para algo correcto, pero de esa partida es de donde se transferían enormes cantidades de dinero a la iglesia. La iglesia las recibía como partidas para remodelación de la fachada, arreglo del campanario, equipamiento... No sé, millones y millones. A ver, vos querés decir, Sergio, que quizá... Y eran formularios, ¿eh? ¿Cómo formularios? Claro, por ejemplo, yo me acuerdo del caso de algunos funcionarios, me entero de esto por los chismes de pasillo, y un día, porque llegó y fulano y tal, no está más, lo echaron. ¿Por qué? Le dice, che, ¿por qué no me lo laburás más? Y dice, no, porque yo no voy a afirmar eso. ¿Y qué era lo que había pasado? Le habían llevado los expedientes de, ponele, 10 municipios del conurbano bonaerense, que eran todos iguales. Es decir, ni siquiera se habían... Es decir, con partidas de este promedio de la partida 50, ni siquiera se habían molestado en cambiar algunos datos. O sea, lo habían copiado, lo habían calcado. Y era el reparto de plata con el cual, hay que entenderlo. ¿Vos decís que este monasterio pudo haber sido parte de la partida 50? Seguro, si era la sede del obispado de Luján, prácticamente, la sede de, digamos, ahí, seguro. Lo que uno piensa es que López recibió algún llamado, entonces salió corriendo con el cambio chico que tenía, parte la dejaba ahí para que alguien la viniera a buscar después, habría que preguntar a las monjitas, quién iba a pasar a buscar después esos bolsos y el resto que tenía en el coche se los llevaba, no sé, a alguna otra propiedad o a Julio o a algún otro. Y vos decís que las monjitas por ahí se sentían agradecidas por la ampliación que habían hecho del monasterio, por la ayuda... Seguro, a ver, uno no puede pensar que las monjas están metidas en toda esta mafia. Bueno, la convalidaron, digamos. A ver, acá el operador complicado en todo esto durante muchos años fue Dimonte, ¿no? El obispo. Y la gente que lo rodeaba a él. Que se yo, supongo que se deben haber, con la plata que le dieron, se podrían haber construido, no sé, cuatro basílicas de Lujano, digamos. Y detrás de eso, muy pegado, algunos grupos del Opus Dei que realmente manejan fortunas. O sea, que vos decís que De Vido, José López, también le daban guita al Opus Dei. Por supuesto. Por supuesto, pero vos no entendías que las instituciones... Muchas de estas instituciones... Los super ideológicos, los super pro, ¿le revolían plata a Opus Dei para que...? Sí, porque ellos le revolían plata, qué sé yo, hasta lo de Quebracho o a... O a Milagro Salas. O a Milagro Salas. Por ejemplo, Milagro Salas, pero muchísimo dinero que recibe Milagro Salas lo recibe de la partida 50. Sale de la partida 50. Una partida que, por ejemplo, a comienzo de año, por ahí tenía asignado, no sé, ponele 1.600 millones. Pero con estas reasignaciones que hacía de Vido Internas y con las transferencias que se hacía con la firma de Néstor o de Cristina después y la del jefe de gabinete de turno, se transfería, por ejemplo, sacaba de salud o de educación y mandaba a Planificación Federal. Planificación Federal mandaba a la partida 50. Y a la partida 50, repartía. Ahora, vos decís que López era un hijo de Ramíl Putas, ¿no? ¿Era loco? ¿Tomó de cocaína? No, no, no. ¿Es un invento? A ver, yo creo que todo este tema de la cocaína, de la locura, qué sé yo, es una estrategia para tratar de ver por dónde puede zafar. Mientras negocia su situación judicial. Porque vos no te olvides que hasta ahora López, y solo por la predicción mediática y pública, de lo único que te ha acusado es de que no puedes justificar esos ocho... Enriquecimiento ilícito. ...por esos ocho o nueve millones de dólares. Nada más. Es decir, pero él junto a De Vido manejaron la caja de corrupción descomunal. Descomunal. Y bueno, ¿qué otro calificativo merece? De Vido sabía. No, De Vido mandaba. A ver, De Vido manejaba un área del ministerio. El ministerio estaba dividido claramente en distintas áreas que le respondían directamente a Néstor mientras Néstor vivía. Pero cuando... Néstor te decía, anda a verlo a Julio. Y Julio, depende del tema, era un tema que manejaba él, o un tema que manejaba Jaime, o un tema que manejaba Lópezito. Bueno, anda a verlo a Lópezito. Pero Lópezito, además, fue el arquitecto de toda la ingeniería patrimonial e inmobiliaria de la familia Kirchner. Digamos, porque me acuerdo... Eso no lo... Yo me acuerdo, unos meses después que me muere Néstor... De nuevo, el arquitecto de toda la ingeniería patrimonial... De la compra de terrenos, hoteles, chacras, estancias... ¿Pero ese no era Lázaro? No. Digamos, Lázaro era uno de los operadores, ¿sí? A los cuales él recurría. Operadores administrativos. Otro era Cristóbal López, otro era la gente de electroingeniería, qué sé yo, 500.000 empresas... No hay que olvidarse que... ¿Pero Lópezito qué? Acá, cuando... Pero Lópezito... Yo me acuerdo. Operador inmobiliario. Unos meses después, que muere Néstor, ¿sí? Estábamos en una reunión discutiendo porque venían atrasados los pagos de obra pública, qué sé yo. Y de pronto nos suspende la reunión porque Cristina se reintegraba y tenía que ir a explicarle al pelotudo de Máximo, palabras de él, palabras de él, palabras de Máximo y a la Cristina, todo el tema de las propiedades y el manejo del patrimonio porque ahora se tienen que empezar a hacer cargo ellos un poco. O sea que antes se hacían cargo él. ¿Sí? Y vos ves el rastro... De nuevo, porque no entiendo. Vos ves el rastro de él en todo. Es decir, él es el que le da las obras a Lázaro Báez, él es el que cobraba y digitaba todos los retornos, fue el equipo que armó el patrimonio. O sea, vos decís que es mucho más importante que un loquito que tira bolsas por ahí, ¿no? Sí, por supuesto. Lo que pasa es que ninguno del entorno de ellos ahora puede creer, se están agarrando la cabeza y dicen, pero cómo, qué sé yo, como lo de... No sé, ahora es una máquina de hacer cagada, pero en su momento... Debido, en cambio, fue cuando Debido rompe de alguna manera con Cristina y se pelea, Debido manejaba otra área. Debido manejaba energía. Manejaba transporte, energía, subsidios, combustibles, comunidades, comunicaciones. Mucha de esa plata nunca entraba a la Argentina porque eran contratos que se operaban desde el exterior. Y la plata de Debido, hay que buscarla en Brasil. ¿En Brasil? Y sí, en Brasil hay una causa abierta donde él está mencionado. Digamos. A ver, la plata de Debido seguro la tiene en Brasil. Bueno, de nuevo vamos a López. Vos decís que López tenía la suficiente confianza con Cristina para armarle todo el paquete inmobiliario de sus propiedades. Sí. 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 Seguro. López después avanza, se comienza a independizar y va creciendo. Entonces arma, por ejemplo, una sociedad con Gutiérrez, el de Farallón. Sí. Bien. Dicen que Gutiérrez... Bueno, él dice que le alquiló la casa de Tigre. Son socios. Son socios. Montan una empresa, una fábrica de paneles con una inversión de casi 5 millones de euros en Pilar. Construcción en seco, como la que tenía Meldorex. Con un sistema parecido al que tenía la fundación y similar al que yo... Sueños compartidos. Sueños compartidos y al que yo desarrollo... Inferior a los paneles que yo desarrollo después. ¿Y qué es lo que hacen? Modifican la ley de obra pública. ¿Quién? López. ¿Modifican la ley de obra pública? La reglamentación. Ah. La reglamentación. Exigiendo que toda obra tuviese que tener un coeficiente de aislación térmica y unas características técnicas tales que el único que la cumplía eran las construcciones hechas con los paneles. Entonces, él pasa a ser medio dueño de la fábrica de Casa Forma, con las plantas que instalaron en el Chaco, y de Farallón. A Farallón le dan, no sé qué cantidades comunal de viviendas en San Nicolás, obras cerca de donde tenía la Quinta de Vido, y no sé cuántos miles de viviendas o de contratos en la Ruta 2. Ahora, vos, Sergio, viste que hay una teoría que decía que Néstor estaba en todo, tenía el cuadernito, tenía los detalles, y Cristina no estaba en todo, recibía información mínima, y que luego lo que hacía era... Pedirla de ella. Pedirla de ella. A ver, Néstor tenía un proyecto político. Vos podés compartirlo, no compartirlo, cuestionar la metodología... Sí, sí. Todo lo que vos quieras, pero había... Bueno, estaba montado sobre la corrupción, ¿no? El proyecto... Había... Sí, pero eso es una discusión más de fondo, ¿viste? Es decir, cómo se financia la estructura del Estado, ¿sí? O cómo se financia la política y la estructura del Estado. Sí, lo que pasa es que la plata negra y la blanca y la política se mezclan todos, se van al bolsillo. Nosotros en aquella época habíamos comprado la idea de que, y bueno, era inevitable que el gobierno tuviese que hacer caja para hacer política. Con el cuento de que si no, los únicos que podían hacer política eran los multimillonarios tipo Macri. Bueno, la experiencia nos demostró que eso lleva a esto. Bien, no sé cómo se reemplaza. Ahora, y... Pero Néstor tenía todo organizado. Néstor tenía todo organizado y tenía además un objetivo. ¿Vos me decís que...? Porque la gran parte de la plata no iba al bolsillo directo de ellos. Gran parte de la plata, la mayor parte de la plata iba. ¿No iba al bolsillo directo de Néstor, sí? No, la mayor parte de la plata iba a pagar campañas políticas, desde municipios, gobernaciones, sindicatos, clubes, lo que vos quieras. A pagar los sobresueldos que antes se manejaban con los fondos reservados de la SIDE. Es decir, los sobresueldos a todos los funcionarios, directores, ministros, viceministros, secretarios de Estado, jueces, fiscales y demás. ¿No se les caía algún peso con el bolsillo? Sí, mucho. Seguramente se les caía y se les cayó, como está aprobado. Pero había un plan coherente, compra de medios, compra de periodistas, compra de voluntades, compra de votos. Es decir, toda esa plata se utilizaba fundamentalmente en ese proyecto y, por supuesto, en el camino se enriquecían todos. Y Néstor tenía anotado todo en el cuernito, 20 para este, 20... Y él ponía los límites y marcaba cuánto, dónde y cómo. Cuando él muere, Cristina... Es decir, los ministerios son, en teoría, estructuras piramidables. Con un ministro, secretarios, subsecretarios, directores y demás. Néstor se manejaba directamente con cada una de las áreas. Es decir, un Jaime, que era secretario de transporte, pero le respondía directamente a él. Con el conocimiento de De Vido, pues De Vido tenía que poner el gancho. Ahora, Cristina, ¿qué hace? Comienza a manejarse directamente arriba. Cristina ya estaba tan psicótica. ¿Sicótica? Sí, a ver, Cristina ya no tenía un plan político, no había un proyecto político. Con Cristina lo único que había era toda una masa de aduladores alrededor, que la aplaudían, que le decían, qué bárbara, Cristina, qué fantástica que sos. Y a medida que va transcurriendo el tiempo, la desesperación. Dos obsesiones. La primera, que no le sacaran la de ella. No era que quería transparentar todo. Que hablaba con uno por uno, con Lázaro, con López. Y la otra obsesión de ella era cómo garantizarse la impunidad. Lo que nunca se imaginaron era perder las elecciones. Era impensable que perdieran las elecciones. Si tenían todo el poder, tenían medios, tenían planes repartidos hasta por abajo de la cama. Es decir, realmente fue una sorpresa, un golpe fuertísimo para ellos. Está bien. Ahora, vos decís que Cristina sabía entonces, y en detalle. Sí, por supuesto. Y eso fructuaba. Y vos decís que robaba. Sí, vos te creés que las carteras esas de Louis Vuitton se pagan con el sueldo de presidencia. Bueno, no. Lo que ella dice es que tenía propiedades, hoteles... Porque fue una abogada exitosa. Bueno, eso es lo que pregunto. No. Es decir, a ver, yo, la pregunta que, y creo que en algún momento la dirigencia política va a tener que poder afrontar este tema de cara a la sociedad con fuerza, es, ¿cómo se financia un Estado sin una cuota importante de corrupción? Porque vos podés tener, a ver, te lo explico así, vos podés tener un aranguren, ¿sí?, que a esta altura de su vida va por los laureles. El tipo tiene guita, le sobra, no necesita un sobre todos los meses por abajo de la puerta. Pero, ¿y el resto? ¿Vos cómo armas una estructura ministerial? O una estructura, o la estructura de Comodoro Pi, ¿sí? Donde se toman decisiones que involucran cientos de miles de millones con un sueldo de 60, 70, 80 mil pesos, 100 mil pesos, 150 mil pesos. Es decir, no lográs conformar a veces ni siquiera la estructura administrativa de algunos ministerios. ¿Cómo lo va a resolver este gobierno? No tengo la menor idea. Históricamente en la Argentina se resolvía con los fondos reservados de la SIDE. Néstor lo resolvió con toda esta organización de recaudación espuria. ¿Cómo lo va a resolver Macri? No lo sé. Y, a ver, y apelar al espíritu patriótico, la honestidad de los funcionarios, el compromiso con él... ¿Te parece ingenuo? ¿Qué es eso? Me parece, yo no lo sé, no es mi especialidad. ¿Y Máximo? ¿Sabía, no sabía? ¿Es un alfil, es un peor? Máximo era un pendejo que vivía con la Playstation y de la Playstation y tal vez alguna otra cosa, saltó a tener que ocuparse de los negocios familiares. Y los negocios familiares con López y con De Vido. ¿Y Florencia? ¿A la que le aparecen de repente 4 millones y medio de dólares? No sé yo. Vivía en Estados Unidos, ¿no? Con otros problemas de salud. Tal vez más graves. Uno ahora la ve bastante recuperada. ¿Y a ver Bonafini? Porque en la causa... A ver, vos estás procesado en la causa, ¿no? No. No, no, todavía recién me llamaron a indagatoria y ya se fue probando... ¿Por el delito de administración fraudulenta? Sí, yo voy a vivir imputado, pero... ¿Y evasión de aportes provisionales para los trabajadores de las obras también? Ahí, ahí no. ¿Cómo que no? No, no. ¿La Cámara no te acaba de negar el pedido que hiciste de sobreseguimiento? En la otra... Es otra causa paralela. ¿Y el sueño perdido? Pero ahora se pidió que... Lo que pedimos es que se unificara. Ahora, el tema es que ahí, la que va a tener que dar muchas explicaciones, o las principales explicaciones es EVE y su entorno. Porque lo que sí está acreditado en el expediente es que todo el dinero que decían que yo me había quedado, la fundación lo cobró. Después que yo renuncio, después que yo me voy, muchos meses después. Y lo cobran a través de un fideicomiso, un fideicomiso que se llamó Ni un paso atrás, con la firma de EVE, un fideicomiso que arma el contador Domínguez, que lo pone vudú, con un par de personajes que, no sé, acostumbrados a estas maniobras. ¿Vos lo que querés decir es que EVE...? No, EVE no se enriqueció ella, digamos. A EVE la fueron seduciendo con esta cercanía al poder. Yo creo que hay que entender que la lucha de las madres, la lucha de EVE, fue siempre una lucha muy solitaria y muy marginada de toda la... digamos, del poder político oficial. Y entonces, que la citaran al ministerio, que la invitaran a presidencia, que el presidente o la presidenta la recibieran, la invitaran a las recepciones, que la agasajaran, que cada vez que decía un disparate, la llamaran por teléfono, o Néstor, o Cristina, o Parrilli, o decirle, EVE, querida. Esas barbaridades que a veces uno la escuchaba decir, inmediatamente después la llamaban por teléfono y decían, EVE, querida, sos la única que nos entiende, la que nos comprende, vos sos... digamos. Y ya se infló como un sapo. Pero bueno, la lucha de las madres, yo creo que es mucho más que EVE. Bueno, estoy. Sí.